Para poder armar todo esto va a poderla meter Esta la válvula vieja Están trabajando Son las 10 y media de la noche Es como un gallo Es un gallo grave, no? Claro Y ahora la metida Y ahora la metida 10 y media de la noche Y en este momento apenas están acomodadas Para montar la válvula nueva Hasta este momento hemos transmitido aquí En el parque Norqueta En la primera con 50 Y ya terminamos el camiso por hoy Ya esperan al cristal en la válvula Más o menos 2 o 3 de la mañana Se terminará de estar en la válvula Y ya esperan al cristal en la válvula